¡Bienvenidos de nuevo! Soy Fernando Palomo y hoy estamos transmitiendo desde el Signal y Duna Park Grandes clásicos son aquellos que... ¡Icordi! ¡Gol! Penal, no hay duda alguna. ¡Y lo marca en el penal! Quizás saca algo de este centro. ¡Icordi! ¡Entró! ¡Gol! 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 Sin problema Penal al árbitro Señal hacia el manchón Viene el referí Carton Rus Así se dice en Francia Yo creía que era el Molín Rus Pero bueno Y lo marca de Perel Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Pelotazo que va el palo Hola, hola ¿Cómo le va a Fernando Palomo Al lado del matador Mario? ¿Qué empezó hoy un encuentro de Liga de Aquellos? El partido de su área Y saque de mano Alexis Tureyaya Se abre espacio Puede ser una oportunidad El arquero que da rebote Sin vencer la pelea ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol! Veamos de nuevo el gol Que acaban de convertir Marco Reus Marco Reus Cristiano Cristiano ¡Gol! Cristiano Lo hace Con elegancia Mario Pero para la elegancia También hay inteligencia ¿No? Y hay que tener la cabeza Muy fría Espera hasta el último segundo Y la coloca donde él quiere Ese gol Merece que lo veamos de nuevo Cuánta brillante Detrás de ese paso Es un mago Se abre espacio Y puede ser una oportunidad ¡Gol! ¡Gol! Ahora Mario Ya la diferencia Es muy grande Ya es imposible Ni siquiera igualarlo Veamos de nuevo El gol Que acaban de convertir Les queda la pelota En la mitad de la cancha Sánchez Se viene el cinto ¡Bel disparo! ¡Vaya Chonfle! Que le metió la pelota Se ha ampliado la diferencia Amario entre estos dos equipos Ahora sí que ya Hay que darse por vencido Porque lo que hicieron Hasta acá llegó Y estando tan cerca del arco Acomodó bien la posición del cuerpo Y la mandó a guardar ¡Viene Le Pen! ¡Viene Le Pen! ¡Formidable la copa! Dos goles ya en su cuenta El equipo ahora insistirá en buscarlo Porque está on fire Ojo que vamos a ver el gol Desde otro ángulo Ya vendrá otro Sánchez Está en el mano a mano Le pega y le pega bien ¡Vaya Chonfle! Que le metió la pelota Con elegancia Mario Pero para la elegancia También hay inteligencia ¿No? Y hay que tener la cabeza Muy fría Espera hasta el último segundo Y la coloca donde él quiere Y bueno Fernando Ha sido el mejor equipo de la cancha Y con esto está la confirmación Penal el árbitro Señala hacia el manchón Es penal pero solo le ha sacado la amarilla Bueno por lo menos eso es lo que han ganado El arquero que da rebote Sin pensar la de volea ¡Y está gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Hasta parece fácil con un arquero así! ¡Cristiana! ¡Gol! ¡Gol! ¡Cristiana lo hace! Se abre espacio Y puede ser una oportunidad ¡Gol! 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 Le pegó un zapatazo ¡Al palo! Se viene el centro a la olla Y va el disparo ¡Vaya chanfle que le metió a la pelota! ¡Gol! ¡Vaya chanfle! ¡Vaya chanfle! ¡Vaya chanfle! ¡Vaya chanfle! ¡S prol de la comba! ¡Si abre espacio! ¡No puedes ser una oportunidad! ¡Buen rechazo del arquero! ¡Está en el mano a mano! ¡Le pega y le pega bien! ¡Vaya chanfle que le metió la pelota! ¡Suscríbete al canal!